Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Un hombre protector del ambiente, con grandes anécdotas, escritor. Les hablo de Don Fernando León, él es el invitado en Tras las Huellas de la Historia este lunes 10 de septiembre a las 5 de la tarde por Televisora del Sur Canal 14. Nació en 1933 y en su mente están frescas una serie de historias que se escribieron cruzando el Cerro de la Muerte, por aquellas épocas en una cazadora. La cazadora salía del Hotel El Trébol, en la avenida 3 en San José, donde Graciela lo haría. Y cuando ya venía por el empalme, ya estaba uno yendo así. Y volvió una vez una cazadora amarilla, decía, la ola marina, San Isidro del General. Y entonces se venía uno tranquilo ahí, acomodadito. Pero más cerrada, porque hacía tanto frío y tanto viento que cualquier agujerito era suficiente para que invadiera todo el campo del autobús. Entonces ya cuando llegaba uno a la chonta, estaba un señor por allí, con dos jabas, con repollo, que traía para perecer. Se venía dos amigos y había un señor con dos, tres sacos llenos de palmito. Y ahí un en la cazadora, porque la compuerta venía con jabas, con gallinas, con chanchos, con perros y hasta gatos que traían esos los chabones. El tema comunal y la protección del ambiente siempre son parte de su existencia. Entregué por entero al servicio comunal. Por eso, con todo orgullo, me declaro activista. Porque me preocupan los bosques, los ríos. Don Fernando León nació en Dota en los primeros años del 30. No había maternidad, no había hospital, pero sí un galerón y un trapiche. Y ahí nació el 21 de noviembre, la 1 y 30 de la tarde del martes 21 de 1933, este que le ha hablado. Siempre fue enfermizo, nunca creo, siempre fui, pero malportado hasta decir basta. A la escuela llegué e hice torerías, hice torerías porque era el terror. De las bolsas de bizcocho, del pan que llevaban o de las cajetas, porque yo las perseguía como no persigue el ratón al queso. A estas alturas de la vida, el temor a la muerte no existe. Con todo, después de lo que se pasó en el hospital, la muerte no es más que un cambio potrero. Vivir, pasar de vivir entre angustias y penurias a vivir en un campo de felicidad en donde solo se goza de la paz. Amante de la paz interna, con la compañía de Dios. Amante de los libros y la escritura. Me orgullezco de lo que he podido aprender a través de los libros, a través de los tratados, a través de los cruces con la gente. Don Fernando León, en Tragüellas Telehistoria, este lunes 10 de septiembre a las 5 de la tarde. Y viernes 14 de septiembre a las 8 de la noche. Por Televisora del Sur, Canal 14. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!